Bueno, la invitación es a toda la gente de San Rafael. Vamos a estar de 17 a 21 el día sábado y domingo en el Centro de Congresos y Exposiciones Alfredo Bufano. La entrada libre y gratuita es para que los sanrafaelinos apoyen la producción y la comercialización de los emprendedores, los diseñadores y los artistas locales. En esta oportunidad estamos apoyados y auspiciados por el Ente Autárquico de Turismo, a través de Gabriela Testa, la Secretaría de Cultura de la provincia, a través de Diego Gareca, y el municipio representado por Génesis, la encubadora de proyectos y por la dirección de cultura, con Diego que está acá acompañándonos también. La idea es que son más de 17 emprendedores de cerveza que están reportados, digamos, y ya con una producción sostenida en la zona del sur, estamos convocando en esta oportunidad en el Indy Home Beer, a gente de General Albert, de Malargue y de San Rafael. La idea es poder mostrar en este primer evento de cerveza artesanal cuál es la producción y productos innovadores, como es el caso de la cerveza apta para celíacos, que surge desde San Rafael. Es un producto completamente innovador y estamos convencidos de que va a ganar mercado, porque es un producto que antes los celíacos no podían acceder. Y bueno, para nosotros es un placer trabajar con Gisela también desde el Centro de Congresos y Exposiciones, Alfredo Bufano, haciendo este tipo de acciones que, bueno, están destinadas a toda la familia, que son aptas para todo público y que incluyen a las personas que tienen movilidad reducida, porque el Centro de Congresos y Exposiciones tiene rampas, tiene bandos para discapacitados, así que esto es bastante innovador desde el punto de vista del montaje del evento. Gracias por ver el video.